hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este vídeo de los favoritos de los favoritos de los últimos meses este año creo que fue en julio les subí el vídeo de los favoritos de los primeros seis más o menos seis meses del año y en ese vídeo les comenté que no sabía si iba a hacerles otro vídeo o sea como no sé seis o cinco meses después de los favoritos de la segunda parte por así llamarlo del año finalmente me decidí a pesar de que a lo mejor y en una semana o dos les subo otro vídeo de los favoritos ahora sí que de todo el año 2019 pero como no estoy segura si ese vídeo de los favoritos de 2019 se los se lo voy a subir o no o cuándo se lo voy a subir y aparte obviamente no todo lo que van a ver en este vídeo no necesariamente todo lo van a ver en ese otro vídeo no en los favoritos de 2019 así que bueno después de tratar de explicarles el porqué de este vídeo pues si les interesa ver qué productos he disfrutado últimamente desde digamos que desde el mes de julio obviamente quédense ver este vídeo nada trate de por así decirlo o buscar a los productos para cada categoría por así llamarlo no o sea ojos este labios a rostro etcétera digamos así pero tampoco quiero forzarlo a por así llamarlo si no hay no tengo un favorito para cierta categoría pues no se lo voy a mostrar por así llamarlo y puede que algunas cosas se repitan puede que las enseñe la otra vez y es solamente porque a lo mejor no he cambiado ese producto por otro digamos no he probado otro en esos últimos meses por esto pues vuelve a aparecer el mismo producto y los que digamos que son productos diferentes los que no se repiten o los que no no muestro en este vídeo no quiere decir que me hayan dejado de gustar los que vieron en el vídeo anterior en en verano no pues nada entonces tengo un poquito de todo creo que primero voy a empezar con algunas cosas que no tienen nada que ver con el a maquillaje y ya luego vamos a empezar con esto no pues primero a buen señales a tres cosas a que son completamente nuevas o productos nuevos a para mí y me sorprendieron digamos así este en buen sentido no y estoy contenta por por estarlos usando o por haberlos usado porque uno se acabó y pues vamos a empezar por ese uno ya es este tarrito que casi no se ve nada pero es de la marca good molecules y es una bálsamo para limpiar el rostro para retirar el maquillaje es una muestrita que no sabría decirles cuánto tiene pero no tiene mucho pero si me duró bastante porque tampoco yo sentía que no se necesitaba demasiada o sea muchísima cantidad o sea en medio de un botecito para retirar a lo que quedaba todavía de mi maquillaje digamos así porque siempre lo primero que hago es retirármelo con ya sea agua este o sea desmaquillante bifásico se me va a la marca creo no me hagan mucho caso chequenlo pero creo que vi que alguna youtuber compartió que esta marca ya se consigue aquí en méxico en la tienda me parece que nuestro secreto cheque no no estoy segura pero estamos estricta me llegó en el último paquete que me envió y beliz fue en verano el que se tardó tres meses creo que si fueron tres meses en llegar y este y esta muestrita la pusieron creo que en la tienda cool beauty o cosas y bueno da igual a la cosa es que me gusta siento que si yo veía que retiraba bien a los restos de maquillaje sea lo que todavía quedaba que no era mucho realmente pero lo que quedaba después de desmaquillarme con agua micelar con el desmaquillante bifásico lo que sea que yo estaba usando así que me gustó muchísimo y por eso está en mis favoritos otro producto también para el rostro pero no tiene nada que ver con el maquillaje más bien después de quitárselo uno este lo usa y es pues no no sabía si me iba a gustar pero si me gusta mucho el glow tonic de la marca pixi este me lo envió mi mamá en el último paquete o sea yo hice el pedido a cool beauty compré otras cosas aparte y pues compré este glow tonic de 250 mililitros la marca pixi antes al menos porque hace como dos años yo hice un pedido y si hacía envíos a méxico pero el envío era algo carito como no sé si 17 dólares o cosas así pero si así al menos antes envíos a méxico pero pues yo aproveché y pues pedí este producto en la página de cool beauty y pues mi mamá me lo envió y me gusta lo que yo he notado con este producto o sea las primeras como impresiones por así llamarlo porque pues lo llevo usando que será unas semanas no sé tampoco lo llevo usando usando seis meses pero pues por algo está aquí es que yo he notado que mis poros los de la nariz más que nada están más limpios y esto me gusta esto es una de las cosas que había escuchado sobre sobre esta este producto a dicen que también un tónico este exfoliante exfoliador digamos así no puedo hablar sobre esto mucho pero sí siento que me al y bueno no siento he visto que me ha limpiado bastante los poros más que nada de los de la nariz es donde es mi sobra son sombra mi zona problemática por así a llamarlo así que me encanta estoy fascinada con este producto y voy a llorar cuando cuando se acabe pero pues estoy fascinada realmente así que muy muy buen producto y por algo está aquí en estos favoritos y por eso decidí hacer este vídeo también y otro producto que no tiene nada que ver con el maquillaje que quiero mencionarles porque este realmente estoy fascinada a tanto con este con el color como como funciona el producto me refiero a este esmalte de la nueva línea de essence que es a quick dry gel son esmaltes que se secan rápido yo tengo tres tal vez creo que si son tres los que tengo a lo que más me gusta de estos esmaltes en general son es que se secan realmente rapidísimo o sea yo realmente no tengo tiempo como para estar media hora y si más que nada cuando hace frío a estar media hora esperando a que se seque el esmalte y luego de todos modos no termina de secarse estos se secan rapidísimo y este color me encanta este esmalte me lo regaló me lo envió en el paquete y beliza que vive en holanda muchísimas gracias una vez más y beliz el tono es el número 30 get ready en cuanto a la duración no es el esmalte que más dura el o sea o me ha durado o sea no dura dos semanas obviamente ni una semana pero me encanta que se seca rápido el color es precioso tal vez no muy apto por así llamarlo para el otoño invierno pero da igual yo me pongo los espantes que quieran excepto el día de hoy que no traigo ninguno pero me encanta esto que se seca rapidísimo y obviamente este color me encanta y pues yo creo que eso es todo en cuanto a los productos que no tienen nada que ver con el maquillaje bueno ahora sí vamos con el maquillaje y vamos a ir así como o sea de la manera como me pongo el maquillaje normalmente y pues el primer producto va a ser una prebase que me gusta mucho y me la compré me la compré en la tienda bellísima y este se la enseñe en el último en el último haul de este año pero me la había comprado antes simplemente se me había olvidado enseñársela y me refiero a esta prebase de wet and wild repito la pueden conseguir en la tienda bellísima las tiendas bellísimas se llama bueno es de la línea foto focus y esa primer mate creo que existe una versión como más que la que da más luminosidad me parece o lo estoy inventando no sé pero la que yo compré es esta lo que no me gusta es el tubito y el que tiene o sea es muy grande aquí la boca o cómo se llama esto en español sale muchísimo producto pero bueno es como cosas más de empaque digamos no tanto del producto lo que me gusta y lo usé el día de hoy es que alisa tan bonito la piel realmente se siente como seda me encanta no les puedo decir que alarga mi maquillaje de tres veces digamos así o sea de que en vez de durarme seis horas me dura 18 no pero me gusta o sea como prepara la piel digamos así y si la matifica realmente pero tampoco es mate mate así de feo acortonado o cosas así así que me gusta y pues por algo está obviamente en los favoritos luego el siguiente producto que normalmente me aplico es a la base de maquillaje alguna base de maquillaje y pues les muestro dos de lo que sea que tenga yo la reseña si no se me olvida les estaré dejando los enlaces a estos vídeos si no busquen los en este entre mis vídeos obviamente en este canal y pues tengo dos bases de maquillaje se iba a enseñarles a una pero decidí enseñarles las dos porque pues me me encantan las dos por diferentes razones y son estas la niqueta la nick estén y que de urban decay creo que si tienen mi resenia de ella y la infallible 24 horas fresh wear las dos se consiguen en méxico solamente que esta cuesta más que esta esta se consigue en sefora o en las tiendas de urban decay y esta de l'oreal se consigue en básicamente en donde sea que se venda una l'oreal sea walmart chedrao y sunburns donde sea no si viven en méxico obviamente en otros países pues se consiguen en otras tiendas me encantan estas bases esta es la que me dura más o sea más tiempo intacta realmente me dura muchísimo tiempo hasta en el calor o sea dura muy bien en el rostro no no se cae no se hace como que no se hacen parches ni nada por el estilo esta me dura un poquito menos pero se ve este muy fresca muy bonita lo único lo que menos me gusta por así decirlo lo único lo que no me gusta de esta base es que se hace un poco fea donde yo me pongo los lentes porque yo siempre llevo a lentes o a puestos este menos en los vídeos o casi nunca en los vídeos entonces este esta no hace esto digamos así y está solamente sellando muy muy bien y aún así se mueve bastante entonces básicamente es lo único que no me gusta pero realmente me gusta como se ve se me ve en el rostro pero bueno vayan a ver las reseñas de estas dos el siguiente favorito va a ser un corrector no voy a enseñarles a ningún nuevo polvo porque sigo usando el mismo de a de coty airspun desde siempre estoy como que con ganas de probar algún polvito nuevo pero nunca termino comprándolo digamos así o sea ninguno pero pues ya llegará la hora pero si tengo un corrector no es nuevo pero es el que estuve usando más durante estos últimos meses digamos así o porque el otro que es de color pop se me había acabado y este por eso empecé a usar este aunque ya ahora estoy usando el de color por también pero el favorito de ahora a va a ser este liquid camouflage de catrice en mi tono es el número 010 porcelain me encanta este corrector me parece que se parece un poquito al de color pop no más que este es un poquito como más seco por así llamarlo no no puedo explicarlo de otra forma se fija más rápido digamos así pero me encanta me dura muy bien y este ya les dije que polvito pues desde siempre bueno desde hace como tres años cuatro años es el mismo de airspun mi favorito vamos con los ojos y pues la prebase tengo aquí a mi perrito al lado pues quiere atención a la prebase de ojos nueva por así llamarlo nueva pero es nueva para mí pero no es nueva técnicamente a la que he estado disfrutando la había dejado de usar porque había empezado a tener problemas y pensé que podría ser este producto pero pues la he vuelto a usar y pues por el momento está todo bien así que no no sé ni qué había pasado pero me refiero a la prebase de de urban de que pero es la que es entre y y y o antiedad y me gusta mucho es la que usé el día de hoy bueno no la van a ver pero este me gusta mucho porque me duran muy bien a las sombras y digo no he vuelto a tener ningún problema en cuanto a la piel de mis ojos así que sigo con la duda pero pues por el momento es mi favorita bueno seguimos con los ojos y ahora toca enseñarles unas cuantas sombras primero les voy a enseñar una que yo siento que nunca enseño o rara vez enseño o hablo o algo así o sea siempre la menciono en mis redes sociales pero siento que rara vez en los vídeos y me encanta sigue siendo mi favorita es la sombra de visú número 50 marfil es la que siempre o casi siempre uso debajo de las cejas para eliminar mis cejas viene así son sombras individuales se consiguen yo creo que solamente en méxico al menos que este alguien les pueda enviar algo desde aquí o sea a donde sea que ustedes vivan y este pero me encanta es el color perfecto para mí y pues en cuanto a las paletas no pude escoger solamente una porque pues no sé disfruté varias y este las que no aparecen aquí en este vídeo es porque todavía me falta usar un poquito más estas paletas como para decir si realmente son mis favoritas no una de las de esas paletas que no aparecen en este vídeo las usé la usé en mis ojos hoy pero de las que he usado suficiente como para decir que si son mis favoritas primero es esta la que retome por así llamarlo este recordé que la tenía y quise volver a usarla es la magic palette de lluvias place está sucia ya sé creo que hace como dos años les hice mi reseña sobre esta paleta y me sigue encantando me gusta mucho la el colorido de esta paleta o sea las sombras que vienen la calidad y en los colores los tonos que vienen así que pues de nuevo ha vuelto a ser mi favorita y o sea como que recordé digamos esta paleta y tengo dos nuevas bueno una es digamos que técnicamente no es una paleta sino que son sombras individuales que yo escogí y pues hice mi paleta verdad y me refiero a las sombras de lethal cosmetics de es una marca alemana si yo lo recuerdo bien y estas son las sobritas que yo tengo las primeras 12 que yo compré ahora ya tengo otras a más en este momento todavía no las he usado pero pues no dudo de que sean igual de buenas y esté en esta en la página de esta marca pueden comprar 12 son bueno las que quieran pero pueden comprar 12 sombras y este al menos a las dos veces que yo he comprado se les regala la paleta donde pueden poner sus sombritas y ahora la marca tiene también o sea otros productos aparte de las sombras pero cuando yo compré mis sombritas solamente tenían sombritas y labiales y pues nada yo fascinadamente con estas sombras y ahora sí que una paleta paleta ya o sea no yo no escogí los colores la que he disfrutado muchísimo y ya les grabé mi reseña así que ya sea que ya la han visto o ya la verán próximamente no sé cuándo voy a subir a mi reseña ustedes saben que yo grabo cuando tengo un momento libre entre mi hija mi trabajo y otras cosas que tengo que hacer y pues es esta de la marca nablo cosmetics a su paleta secret paleta pero bueno este hayan visto a la reseña o todavía la verán pues si la paleta está aquí en estos favoritos a los de los últimos meses es por algo realmente he disfrutado muchísimo esta paleta las sombras de esta paleta tienen muy buena calidad buena pigmentación y los colores son preciosos realmente me gustan casi todas las sombras de nabla cosmetics o sea de las paletas que yo tengo porque yo no tengo sombras individuales la marca 20 sombras individuales también pero de las paletas que yo tengo que son como cuatro yo creo casi bueno la mayoría de las sombras las disfruto mucho y me gustan muchísimo y pues obviamente como digo por algo esta paleta está aquí entre estos favoritos seguimos con los ojos a casi casi nunca les mencionó este por equis razón se me olvida o pues he usado tal vez un poco estos productos o lo que sea pero el día de hoy quiero mencionarles estos productos y a unos de mis favoritos es otro producto de la marca bisu son sus tinta line para los ojos aquí les muestro dos uno de ellos es el número 04 que es el que usé el día de hoy de hecho y el otro el morado que número es es el número 05 me gustan mucho porque son cremosos no les puedo decir que esté a que me duran todo el día no de repente éste se borran pero puede que porque pues mis ojos lloran o cosas y yo no sé en cuanto a la durabilidad no son los lápices que te lo pones y te dura 10 horas corridas no al menos no en mi caso pero me gusta que son cremosos que no 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 cuesta trabajo aplicarlos y todo esto y bastante económicos así que pues a muy recomendados y este mis favoritos y hablando de los delineadores este creo que de seguro se va a repetir si es que se lo enseñe a la vez pasada porque ya no recuerdo pues he seguido disfrutando que seguí disfrutando este delineador el de renaissance flick de makeup revolution no sé por qué solamente dicen al revolution aquí o makeup revolution en london y nunca ponen el nombre del delineador pero este delineador me gusta lo usé el día de hoy es muy negro eso sí al principio es muy muy líquido y si tienen arruguitas en los ojos puede que se les corra así que tengan cuidado o pongan algo de sombra mate o cosas así pero cuando conforme va secándose un poquito a la fórmula ya esté ese problema desaparece al menos en mi caso rara vez me vuelve a pasar así que puede ser mi favorito y el último producto bueno penúltimo más bien mentira ahora el penúltimo producto para los ojos es una máscara de pestañas si yo lo recuerdo bien a la otra vez no les enseñé ninguna porque ninguna me había fascinado por así llamarlo y esta sí me gusta y este ya les hice mi reseña de ella es la máscara de pestañas de la marca color pop su bff voluminizing mascara como pueden ver ya todo se está borrando pero bueno es la máscara de pestañas que usé el día de hoy pero bueno como traigo a pestañas postizas obviamente no la pueden ver pero pues vayan a ver mi reseña así se ve el cepillo me gusta muchísimo esta máscara de pestañas tiene sus pros y sus contras pero a los pros son más grandes para mí al menos que los contras así que también mi favorita de los últimos meses y el último favorito de los últimos meses el que no usé el día de hoy porque es otra cosa pero lo he disfrutado mucho son estas pestañitas de la marca house of lashes en el diseño 12 face o como pueden ver a las he usado no es un paquete un empaque el nuevo al día de hoy usé las siren siren flair también son de jasas of lashes pero bueno estas les he usado no es la primera vez que las uso pero las encontré entre mis pestañitas no usadas y las volví a usar y me encanta bueno este vídeo va a ser kilométrico lo siento pero así es esto cuando hablas de mil cosas y no haces favoritos a cada mes verdad nada creo que eso es todo en cuanto a los ojos si se me olvida algo pues ya se lo estaré enseñando más al rato vamos con el rostro bueno regresamos al rostro digamos así este nunca les enseño ningún producto para las cejas porque desde hace siglos sigo usando el mismo de b&h cosmetics la paleta con sombras para las cejas pero creo que ya la marca no lo vende bueno ahora este vamos con con el bronceador rubor iluminador y todo esto y pues nada uno es de los bronceadores que he estado disfrutando ahora empecé a usar otro color son los butter bronzer de physicians formula este que está más usado es el tono simplemente bronzer este es creo que el primer color que sacó la marca hace años ya y este es el que usé el día de hoy que es un poquito más anaranjadito no sé cómo se vea en cámara tal vez un poquito más demasiado hasta cálido para para mí es mi gusto pero tampoco siento que se vea mal es este tono y este se llama san que este bronzer a tienen mínimo otros dos colores creo que tienen el light bronzer y el dar bronzer creo al menos son los que yo he visto en internet puede que tengan algún otro color también la marca saca al menos en eeuu saca paletitas este con con otros productos incluyendo sus bronceadores pero pues los he disfrutado bastante a luego siguiendo con los bronceadores pero realmente les voy a enseñar toda una paleta y también ya hice mi reseña ante ella y es una novedad para mí y no es una novedad digamos para el mundo pero para mí sí es la paleta de hourglass de de esta navidad o para esta navidad por así llamarlo su paleta ghost paleto edit ghost digamos así se llama ambient lighting edit ghost me encanta realmente todos los productos pero más que nada los que dan color o sea el bronceador los rubores y también incluyendo el iluminador que es este no lo he usado el día de hoy pero ya me lo han visto en varios vídeos y en varias fotos y este en mis insta stories y este es un iluminador que da una luz muy natural o sea como que desde adentro hacia afuera o cosas así no parece que te hayas puesto algo en el rostro en general todos los productos que vienen en esta paleta o sea la función de ellos básicamente es a dar luminosidad o luz al rostro y me encantan luego pasando a los rubores ya que toque el tema de los rubores y también de los iluminadores a pues unos de los rubores y este los que he usado y los que he disfrutado son estos dos este es de milani el número 02 rose de oro me gusta y este lo usé el día de hoy precioso 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 y este lo he vuelto a encontrar digamos en mis cajones y lo he vuelto a usar es de dos of colors no estoy segura si lo tengan todavía en su página este se llama y me es mento es de una colección a este no sé si hace un año o dos ya la sacaron y este como de menta a todo tenía que ver con con la palabra o el color menta por así decirlo por eso el empaque está es en este color y el último creo que sí es el último producto para el rostro también es una paleta bueno es un dúo de iluminador y de de rubor es el primer producto en mi colección de la marca natasha dinona su blush and glow mini palette yo al menos no he visto otra otra paleta de estas que que tuviera otros colores he visto de bronceadores bronce bronceador e iluminador creo pero no de rubor e iluminador pero bueno y este realmente también hacen lo mismo básicamente lo que hace a la paleta o los productos de la paleta de hourglass es dar luz como sana como natural al rostro pueden ver que el iluminador lo he usado más que el rubor porque el tono del rubor no es muy mi estilo no soy muy fan de los rubores muy rosados no está feo pero simplemente es un tono que no tiendo a usar muy seguido me recuerda a parte del al rubor de orgasm de nars no sé siento que tiene algo que ver no lo sé hasta el momento no lo sé comparado pero puede que sean muy diferentes pero me recuerda ese iluminador es el rubor pero nada realmente me gustan estos productos bueno o este dúo y nada creo que eso es todo en cuanto al rostro ya vamos terminando poco a poquito y pues vamos con los labios y también tengo una brochita que les voy a enseñar igual y sería más lógico enseñarles la brochita primero porque es una brochita para el rostro y la empecé a usar hace unos meses de hecho creo que después de hacer el vídeo de mis brochas favoritas del momento cosa así que les hice hace unos meses y me refiero a esta brocha de la marca zoeva o sueva o como sea que lo pronuncien y este sí está suicia porque la usé el día de hoy la uso para aplicar aplicar el iluminador y me encanta no sé me gusta muchísimo la forma el tamaño de esta de esa brochita para mi rostro para el tamaño de mi rostro me encanta es el número 134 esta viene de una colección de brochas que venía en una cosmetiquera del mismo del mismo color como tono vino por así llamarlo no sé si la puedan conseguir en la página de la marca este así o sea de forma individual digamos así espero que sí porque está genial número 134 se lo repito realmente me encanta y si han estado buscando una brochita para eliminador de esta o sea que tuviera este tamaño de esta forma pues se la recomiendo muchísimo y ahora sí vamos con los labios porque es lo último que voy a mencionar en este vídeo de media hora y digo media hora este ríenme porque realmente va a ser de media hora no no de 15 minutos pues uno de los productos que he estado usando y he estado disfrutando y ya se lo reseñé son los glosses que tienen que ser así de la marca Fenty Beauty son los glosses de la marca Fenty Beauty los glosses que sacó la marca para para la navidad para esta navidad de 2019 pero realmente no importan no 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 importan tanto los colores que vienen en esta cajita o este o en este set que son estos sino que los glosses como tales si les gustan los glosses más como espesos no tan líquidos y este que que no sean pegajosos estos les van a gustar obviamente siempre y cuando les gustan los colores que vienen en este set si no les gusta ningún color de este set pues pueden escoger de los colores que tiene la marca ahora o sea fuera de este se digamos haciendo más que creo que no los tienen chiquitos los chiquitos los glosses de tamaño chiquita normalmente se venden con algún iluminador obviamente si les interese ese iluminador pues pueden comprar en ese set pero nada he disfrutado de estos glosses y de hecho el día de hoy llevo la combinación entre el hot chocolate que está en la cajita y este el fenty glow que es el primer tono que sacó la marca y ya se está acabando como pueden ver y hablando sobre los productos que se están acabando y para que vean que me encanta he usado muchísimo este labial de dos of colors de sus labiales mates este se llama a warm and fuzzy me encanta realmente ha sido el favorito es el favorito de todo el año completo porque me encanta el color es un color neutro un poquito anaranjado pero no demasiado anaranjado ni demasiado oscuro al menos en mi tono de pie me lo han visto en muchísimas fotos así que bueno fascinada con este color y pues nada hasta aquí este vídeo kilométrico de los últimos favoritos de este año o sea de la segunda parte de este año 2019 a ver cuando edito este vídeo cuando se lo subo porque lo quiero hacer obviamente antes de que se sabe el año y pues nada yo quisiera que en los comentarios compartan sus favoritos de los últimos meses si coincidimos en algo obviamente también y nada si les gustó este vídeo si pasaron bien el rato escuchando a mi voz no y viendo los productos que les he estado enseñando por favor denle me gusta este vídeo suscríbanse este a su canal compartan este videito en sus redes sociales síganme en mis redes sociales denle clic en la campanita para que youtube les avise cuando yo voy a subir un nuevo vídeo bueno cada que youtube decida que necesitan saberlo y pues nada comenten cosas bonitas les mando muchísimos besos y abrazos feliz año 2020 que ya está a la vuelta y pues nos vemos en el próximo vídeo bye